Bueno, son jugadores muy diferentes, por ahí Cancel es un jugador más técnico, un jugador que le da más pausa al equipo, que maneja los tiempos del partido. Yo pienso que Gabas es más explosivo, Gabas es de ganar la bola y conducir y tratar de ir y hablar y buscar el marco, ellos son totalmente diferentes. Pero por ahí yo creo que los clásicos son totalmente diferentes, es un equipo que esté más concentrado y mejor preparado, es el que gana siempre esos partidos, esos partidos siempre hay que ganarlos, siempre se sabe, yo cuando estuve en la liga voy a hacer una consigna, siempre de ganar esos clásicos, así que va a ser un partido intenso en el cual dar ahorita por un favorito, yo pienso que está muy apresurado porque se está saliendo también de una pretemporada, ambos equipos están duros, se puede decir, los jugadores, así que hay que esperar, vamos a ver qué va a pasar, pero por ahí como le digo, Cancela y Gabas tienen yo creo que la responsabilidad en la espalda de manejar los equipos, por ahí hay otros jugadores también que hacen muy bien las cosas y si piensa Álvaro Sánchez, yo creo que también tiene que ir tomándose ese rol en lo que es la liga y Zapriza tiene otros jugadores, así que yo pienso que va a ser un partido intenso, más de lo que vienen saliendo de la pretemporada, un partido más rosy de choque que de técnica, por eso mismo, así que hay que esperar nada más a ver qué va a pasar. Cristian, ya hablando del herediano, el trabajo de pretemporada que vienen realizando, ¿cómo lo has sentido? Muy bien, realmente muy bien, pues solamente yo creo que estoy haciendo un trabajo muy específico ahorita en lo que es cargas, cargar bastante en lo que es la parte física para estar bien en ese aspecto, yo tengo tres años de estar acá y en esos tres años hasta ahora estoy haciendo la pretemporada, por lesiones no he podido hacer esas pretemporadas y me han pasado la factura durante el campeonato donde me he lesionado mucho y es una consigna que quiero tener ahora, hacer la pretemporada bien, trabajar bien para poder jugar bastantes minutos en el campeonato, jugar bastantes partidos sin lesionarme y si Dios lo quiere, así que yo creo que estoy haciendo muy bien las cosas, ahora estamos pensando también en lo que es la otra semana, en el trabajo de playa que podemos ir a hacer, ir preparándonos mejor para el campeonato que ya está casi encima. ¿Podríamos ver entonces un Cristian Montero mejor y con menos problemas en la parte física si hace una muy buena pretemporada? Sí, claro que sí, siempre el trabajo de pretemporada es el parámetro para poder soportar bien lo que es el campeonato, así que yo pienso que si hago bien la pretemporada y no me lesionan estos días, va a haber un Cristian Montero mucho mejor de lo que se ha visto en lo que es la parte física, en lo que es la parte de rendimiento dentro de la cancha, así que esperar de que todo me salga bien, de poder hacer este bien esto para estar bien preparado en el campeonato. ¿Dicen que se ha preparado el Herediano para repetir un título? Esa es la mentalidad, es la mentalidad del equipo, el Herediano siempre tiene en mente el objetivo de ser campeón nuevamente, así que eso no ha salido de la retina de nosotros, no ha salido de la retina ver nuevamente a la afición herediana y vernos a nosotros celebrando, así que ese es el objetivo, volver a ser campeones, pero paso a paso. Ahorita estamos trabajando fuerte para poder estar bien para lo que es el campeonato. Respetando a todos los jugadores, los que no están y los que han llegado, ¿el material humano es suficiente para ese objetivo? Tiene que serlo, tiene que serlo, realmente se han ido jugadores importantes, por ahí yo creo que el jugador más regular que se fue, fue Cancel, por ahí Josimar y Calmo no eran tan titulares como lo fue Pepe durante todo el campeonato, así que yo pienso que no se ha desarmado ni se ha desmantelado tanto el equipo como lo han dicho, han venido otros jugadores también de muy buena técnica, de muy buena calidad, que van a venir a reemplazar a esos jugadores, así que esperemos de que se dé la oportunidad de volver a ser campeones como lo queremos nosotros hacer. Cristian, bueno, se fue Cancela que terminó siendo el capitán del equipo, ¿puede ser usted el que asuma ese rol de ser el capitán partido a partido? Bueno, eso ya lo decidirá el profesor, realmente eso no me desvela ser capitán, ya fui capitán en la liga, fui capitán aquí en el eriano y ya sé que es eso, ser capitán no es el único jugador que tiene la responsabilidad de llevar el mando de voz dentro de la cancha, todos tenemos que tener nuestra propia responsabilidad y yo creo que eso ya lo tengo yo, siendo capitán o no siendo capitón, yo voy a ser un jugador de liderazgo, que pueda guiar a los compañeros para poder sacar bien en los partidos. Don Odirno hace mucho mencionó que iba a hacer una serie de ajustes en zona defensiva para hacerla más segura, más sólida de este año, ¿qué ha comenzado a hacer buscando ese objetivo? Bueno, ahorita decir que ha hecho mucho o no, porque estamos trabajando en lo que es la parte física, lo que es, como le dije antes, cargarnos en ese aspecto, ya yo creo que ya la próxima semana o tal vez en estos tres días que quedan esta semana pueda empezar a trabajar un poco eso, pero ahorita no se ha trabajado nada de eso, pero han llegado jugadores de muy buena calidad en lo que es la parte de atrás, como lo es Eric, que es un jugador importante, a dato y fuerte, que nos va a ayudar en ese aspecto en esa parte, pero eso se verá durante ya la preparación para el torneo. Cristian, al principio de la temporada, cuando se dio lo de Cancela, que se iba, también se habló del caso suyo, ¿usted tuvo alguna oportunidad de jugar en el extranjero que se mencionó? Sí, por ahí hubo dos opciones que se manejaron para poder salir de mi persona, por circunstancias no se dieron, pero yo creo que ahí siempre están abiertas las puertas, nada más esperar de hacer un buen torneo o prepararme bien, porque uno nunca sabe en qué momento pueda salir de Costa Rica al extranjero, donde todo jugador quiere ir a jugar a otro país, ir a demostrarse y por supuesto hacer las cosas bien, así que lo primero es mantenerse aquí en el club de muy buena manera, prepararse bien físicamente y técnicamente, para cuando las cosas salgan bien, poder hacerlo de la mejor manera afuera del país. ¿En dónde fue eso, Cristian? Bueno, hubo dos países, por ahí Guatemala y otro país en Europa, que tuvieron opciones, y yo pienso que todavía están abiertas las puertas, como les digo, es nada más de prepararse bien y esperar de que se vuelvan a negociar, por ahí se están negociando los aspectos, pero ahorita me siento bien aquí en el herediano, no es que quiera irme en el herediano ni nada, ahorita estoy bien aquí, las cosas se harán cuando Dios quiera, él sabe cuándo darle las oportunidades a uno, uno nada más tiene que aprovecharlas cuando les toca. ¿El hecho de tener contrato dificultó un poco el asunto? No, yo pienso que no, porque por ahí me han dicho que Omar dijo que no había ningún problema, si se daba la oportunidad, él me iba a poner trabajo para la salida mía, así que en ese aspecto no hubo ninguna, ahí cambio de técnicos en un equipo fue el que más que todo afectó, pero tranquilo, como le digo, trabajando aquí en el herediano para cuando me toque, así las cosas de la manera. Cristian, en lo que se viene para el campeonato, ¿siente que están o pueden llegar a estar al mismo nivel que Zapriza la liga o alguno de los tres puede tener alguna ventaja? Yo creo que ahorita estamos comenzando todo de ceros, todos vamos a comenzar después de una pretemporada, ya pienso que dos o tres partidos de campeonato, ya todos los equipos se van soltando y van haciendo las cosas como se requieren para poder manejar un nivel, el nivel que quiere manejar cada equipo, yo pienso que uno de los equipos que más se ha reforzado la liga y todos saben que así es, pero hay que ver, hay que ver el campeonato, nosotros tenemos un buen equipo, como dije antes, nada más un jugador que era titular se fue, así que la base del campeonato pasado se mantiene en este equipo, yo pienso que si hacemos bien las cosas podemos hacer un gran torneo como hicimos en el torneo pasado. Bueno, en el caso suyo, la idea será estar en el equipo base que puede enfrentar los dos torneos, CONCACAF y el caso en torneo local, ahí es la lucha básica. Sí, esa es la lucha y esa es la preparación que tenemos que tener buena para afrontar dos torneos, ya que son dos torneos sumamente difíciles, lo que es el nacional, por supuesto, y lo que es la CONCACAMPION, queremos hacer un buen torneo en ambos, así que esta preparación que estamos haciendo en lo que es la pretemporada nos tiene que ayudar para eso, por eso la estamos tomando con tan seriedad para poder soportar esos dos torneos. Hay que lavarse un poco la cara, llegar más largo, luchar más en CONCACAF. Sí, claro que sí, es algo que tenemos que hacer nosotros, el Eregano, y también lo tiene que hacer la liga, no solo nosotros, sino también la liga. Ahorita ambos equipos estamos jugando por el prestigio del fútbol costarricense, así que vamos a hacer un buen trabajo para poder hacer las cosas de la mejor manera en lo que es la CONCACAF. ¿Quién la tiene más difícil en este torneo, Cristian? Ustedes van con el Los Alay y la liga con Tigres. Yo pienso que en la liga, la calidad del fútbol mexicano, no hay que ser mediocre, es más nivel que la TIC, así que yo pienso que ellos la tienen más fuerte, no quiero menospreciar al Real, el Real es un equipo, yo creo que está haciendo las pelas en Estados Unidos, tienen a Saborío como máximo goleador del Real, así que por algo están ahí, yo creo que están de primer lugar en lo que es la serie de ellos, así que es un equipo sumamente difícil y no menospreciar al Tauro de Panamá, que ya Panamá es un país que se está revolucionando totalmente en lo que es el fútbol, ya hasta la selección nacional de Costa Rica le cuesta ganar a la selección de Panamá, así que quiere decir que en Panamá existe muy trabajo en lo que es el aspecto futbolista.